La maestra Carmen viene a contarnos cuentos sobre el gato con botas o los tres cerditos. Tiene una imaginación que te llega al corazón. Narra cuentos sin parar y toda la clase empieza a escuchar. Pero si son de tristeza, empiezas a llorar. Viene andando y con ganas pensando en el cuento que nos va a contar. Y si nos sienta mal, nos va a sentar bien y bonito será también. Y así terminó el cuento que ella eligió. Y colorín colorado o colorín colorete, este cuento está prestado y de la puerta sale un cohete.